Para graficar una función lineal, o sea una recta, tenemos que tabular, es decir, asignar cualquier número primero al x. Pero más fácil siempre primero con el 0. Cuando x es 0, sería 0 por menos 8, 0. 0 por acá. Ahora, usualmente al y también se le asigna 0, pero si al y le asignamos 0, x también va a salir 0. Así que por eso, cualquier otro número. A ver, al y por ejemplo un 1, o al x en este caso también se le puede asignar. Cuando x es 1, 1 por menos 8 es menos 8. Ya está. Entonces, ahora tenemos que ubicar ahí en el gráfico. Empezamos primero acá, 0,0. Y este es el origen. Siempre el 0,0 es el punto que está por acá, en el medio, esto. Ahora acá, cuando x es 1, y es menos 8. x1 como es positivo, por acá. Ahora, y es menos 8, negativo, ¿verdad? Entonces por acá debajo. Ahora, en la dirección de ese menos 8 y de ese 1, sería justo por acá, ¿verdad? En la misma dirección de esos dos. Ahora, con una recta se tiene que juntar esos dos puntos y más o menos esta sería la recta. ¡Y listo!